Ay mi vida Si pudiera enamorarte yo la haría Pero no puedo olvidar que hay otro amor Te me vio jurar un día que su vida cuidaría Que sola nunca estaría y que no le voy a fallar Ella tiene todo, todo lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura, ella es una aventura Ella me lleva al cielo solo con un te quiero Como un niño pequeño me miente y yo le creo Y tanto tiempo esperando una llamada, una sonrisa Aún conservo su perfume en mi camisa Es la prueba del amor que yo le tengo Ha pasado tantas cosas en su vida y en mi vida Y ahora quiero dormir por siempre a su lado Para que siempre me brinde una sonrisa Ella tiene todo, todo lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura, ella es una aventura Ella me lleva al cielo solo con un te quiero Como un niño pequeño me miente y yo le creo Ay, si supiera que me roba el corazón Tan solo con esa manera de hablar Y si vieran su sonrisa, todos se enamorarían El brillo caía en sus labios, todos quisieran besar Su belleza me despierta otra pasión Imponente como un beso de mi mamá Como si me di distancia los adiós desde mi vida Como amarte más no pude como una aventura más Porque sale de sus labios la palabra más linda Me dice te amo mucho y se me olvida el mundo Allí lo tengo todo, allí lo pierdo todo Pero no importa nada porque la quiero mucho Y tanto tiempo esperando una llamada, una sonrisa Aún conservo su perfume en mi camisa Es la prueba del amor que yo le tengo Tanto tiempo que ha pasado en su vida y en mi vida Y ahora quiero dormir por siempre a su lado Para que siempre me brinde una sonrisa Ella tiene en todo, todo lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura, ella es una aventura Ella me lleva al cielo solo con un te quiero Como un niño pequeño me miente y yo le creo Y ella tiene en todo, todo lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura, ella es una aventura Ella me lleva al cielo solo con un te quiero Como un niño pequeño me miente y yo le creo Acaba de una vez con esta y dos Apúntame directo al corazón Dispala fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuando tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Y juro que el infierno me gané Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú me vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Pensando en lo mejor ¿Por qué morirme? Realmente ¿cuánto puedes merecer? Si tú te mueres solo por dinero, quizá mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú me vendiste Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Seguimos, seguimos las palmas de todos Alicia no murió solita Porque sus amigos estaban presentes y despedidas Alicia, buena y bonita Pero su destino estaba sellado con su partida Una mañana de invierno el sol no salió Estaba de luto el pueblo donde ella vivió Una mañana de invierno el sol no salió La cama de luto el pueblo donde ella vivió Las notas de Juanchi y Domínguez Quedaron de luto cuando murió su Alicia Dorada Pueblo Donde ella vivía Donde ella vivía Donde ella vivía Con alegría Donde ella vivía Donde ella vivía Donde ella vivía Donde ella vivía Estará llorar mi acordillo Un saludo Para la mamá del amigo Bati Hasta el cumpleaños Y vino a tocar Un saludo Déjame ganar tus labios Y tus palabras Déjame sentirme dueño De tu mirada Quiero ser tu abrigo De madrugada Y conquistar el sueño que te besa Noche a la noche Día a día, sol a sol Déjame ser tu dueño Déjame, por favor Para comerte la boca Y hacerte el amor Descubrir tu cuerpo Sentir tu calor Oh, 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 oh Vamos, teo Vamos, teo Vamos, teo Vamos, teo Ya se toca solo Estuve con otra queriendo Todo a día No fue imposible de mi mente Arrancada Era tan hermosa, perfecta Buena amante Y no, y no pude con ella Enredada Era obsesionante Fue su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire Que me llenaba ese vacío Sin final Te quiso olvidar Tus sueños dos borrar Estuve con otra Y me mató la soledad Si yo no hice mía De ella me veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otra fue Te voy a olvidar ¡Eh! ¡Sabor! ¡Ay, na, na, na! Gracias por los aplausos ¡Gracias! No lo esperaba de ti ¿Cómo pudiste engañarme Si un amor tan grande Que yo te di? Mi vida no sea tan cobarde Cuando uno lo ama No se importa así Yo sé que la traición existe Pero yo confiaba muchísimo en ti ¿Con quién voy a aliviar mi alma? Ya no tengo nada Y ya te perdí Ahora regresa al fracaso Todita Tus flechas Apuntando a mí Tú que jurabas amarme Y me pagaste así Otra chance de mi suerte No podré olvidarte Todo terminó Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Si siempre yo voy a querer No podré olvidarte Mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo Volver contigo Me han visto llorando Pero el corazón me grita No seas cobarde ¿Qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla Si te dio el engaño? Pero el corazón me grita No seas cobarde ¿Qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón Quiero más que vivir Quiero más que vivir Mariano 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 Yo no tengo como pagarte No sé que te quedes conmigo No me alcanzaría la vida Para poder contar Que tú nunca has querido a nadie Como a mí me has querido Por eso te bendigo Cada día más Mariano Mariano Porque tú Porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final Porque tú Porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final Te ves contenta porque tú eres muy linda conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Siempre le di gracias al cielo Por haberte traído Estas en mis pensamientos Nunca te saldrán Aunque te amaré Aunque a nadie Lo que a mí me has querido Por eso te bendigo Cada día más Y más Porque tú Porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final Porque tú Porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final Te ves contenta porque tú eres Y la dueña de un amor genial Muchísimas gracias mis amigos Así nos vamos Chau, 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 chau Chau, 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 chau